Sábado noche, diecinueve ochenta Tengo bebida fría en la nevera Luces neón por toda la escalera Toque de glitter, chupito de absenta Y me pongo vivón Por así esta noche, pa' hacer vuelta tú y yo Totas de dolce, pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco entre toda esta gente Dime, 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 ¿dónde estás? Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas, al final se encuentran Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta, en mi casa la una Nocho te enteras, toda la noche entera Hay una cola que espera, pero ven con quien quieras Nocho te enteras, toda la noche entera Y moviendo la cadera, que bailamos cuarteto tú y yo La noche entera, era, eh, eh, como una noche entera Era, eh, eh, que se había un cuarteto, era, eh, eh, como una noche entera Era, eh, 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 eso Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas, al final se encuentran Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta, en mi casa la una Nocho te enteras, toda la noche entera Hay una cola que espera, pero ven con quien quieras Nocho te enteras, toda la noche entera Y moviendo la cadera, que bailamos cuarteto tú y yo La noche entera, era, eh, 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 como una noche entera Era, eh, eh, que se había un cuarteto, era, eh, eh, como una noche entera Era, eh, 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 mambo Contigo, nada puede salir mal Somos dueños del lugar Y es que tú y yo Nunca fuimos básicos Solo somos clásicos Nocho te enteras, toda la noche entera Hay una cola que espera, pero ven con quien quieras Nocho te enteras, toda la noche entera Y moviendo la cadera, que bailamos cuarteto tú y yo La noche entera, era, eh, eh, como una noche entera Era, eh, eh, que se había un cuarteto, era, eh, eh, como una noche entera Era, era, eh, 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 la, la, la noche entera Era, eh, eh, como una noche entera Era, eh, eh, que se había un cuarteto, era, eh, eh, como una noche entera ¡Era! ¡Era! ¡Yeah!